Bueno, lo último que yo sé, estuve en comunicación con ella el día viernes 21. Estaba en la parte de la chullasquera, estaba en el Parque General San Martín, detrás del estadio. Ahí estaba ella con una pareja, con su pareja que es una persona violenta, ya había sido golpeada por esta persona y ahora últimamente, el 21, estaban viviendo ahí juntos. Había tenido un problema con la encargada de ella y se tuvo que retirar porque ellos tenían una provisión de acercamiento porque él había estado preso, estuvo preso por la violencia que le hizo a mi hija. ¿Cuándo fue que le provino esa golpiza? Fue el 9 de diciembre, fue la paliza que me la trajo la comisaría número 2 de la sexta. Usted me dijo que venía muy golpeada esa vez. Sí, sí, venía bastante lastimada, me pidió por favor que no la dejara de un lado, ya había sido que se había desaparecido un tiempo y bueno, tuve que hacer las denuncias de paradero, ya llevo con esta las dos denuncias de paradero, realmente tanto él como ella, ella prácticamente tiene una enfermedad, está enferma y no hay ninguna solución para poderla ver y no me lo permite el tema de la justicia o no me lo permite el tema de salud para poderla internar. ¿Qué enfermedad padece? Mire, realmente es alcohol y no sé en este momento si está con un consumo de auto, ¿cómo se dice? De droga. De droga. Por las actitudes, por su reacción en la sociedad, tanto con nosotros familiares, como gente que la conoce y la ven que ella tiene una forma de dejar cuatro hijos, dejar cuatro hijos, no lo veo. ¿Y esos cambios de actitud fueron a partir de la convivencia con este hombre? No, de antes, de antes, esa actitud la tenía de antes, nada más que esta persona, como digo, es peor que ella, es peor que ella, la ha llevado a todo esto, dejar sus hijos y llevarla más a que consuma y que esté en el estado que está. Y yo en este momento lo que más quiero es que aparezca, porque no sé si ante la justicia o por mis propios medios, de alguna forma tengo que hacerla, de internarla, y que no esté al lado esta persona, porque lamentablemente esta persona es violenta, como digo, estuvo preso, no sé por qué salió, estuvo preso, estuvo con una prisión domiciliaria en la parte de la chullasquera. Mi hija, la actitud que tuvo de volver con él, lo veo mal, así que lo que en este momento quiero es que ella aparezca, dentro de todo bien, digamos viva, porque no sé al lado de este tipo o de esta persona, no sé cómo llamarle, la tiene incomunicada, para mí la tiene amenazada, secuestrada en algún lado, que no puedo tener comunicación con ella, porque yo la última comunicación, hablé bien con ella. ¿Fue ese 21 de agosto? Claro, fue el 21 que yo tuve la comunicación con ella, porque como digo, tengo los cuatro hijos que los tengo a cargo yo, los estamos creando nosotros, y hablé con ella para que me diera una ayuda, porque ya veía que la vida que había elegido no era nada bueno, pero como hasta la justicia me dice que ella es mayor de edad, decide lo que va a hacer, como que tengo las manos atadas, porque si me desataran las manos yo creo que saldría a buscarla, y encontrarla para poderla recuperar como papá, como hija.